Corrido y sabor 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 ¡Eso! ¡Eso! Al sonar mi tambor, yo ni me di cuenta Al sonar mi tambor, yo ni me di cuenta Al sonar mi tambor y león, con experiencia Al sonar mi tambor y león, con experiencia Yo quiero que suene la guachaca Para que tu lado se linda muchacha Yo quiero que suene la guachaca Para que tu lado se linda muchacha Yo quiero que suene la guachaca Ok, ok, damas y caballeros Ahí quedó el temazo Al sonar mi tambor, verdad Tamborileros, señores Es un tema del antaño que Hemos preparado para toda la gente, verdad Que les gusta la música del antaño, señores Recuerden que somos originarios de ya de Pinacuista De Pinacuista, Cuestalán, Puebla, señores Así que vamos a seguir avanzando Con temas románticas suaves